El tiempo ¿Qué es lo que más vale? ¿No lo da Dios? ¡En balde! Mi hermosa familia del dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy me encuentro con una invitada hermosa con ustedes Marta Cecilia Pesa ¿Cómo están mi Marta? Muy bien, feliz de estar otra vez aquí con ustedes Vaya capítulo que tenemos el día de hoy, familia del dicho Muchísimos pensamientos de otra época Y me encuentro con este nuevo personaje, Mine Mine Cuéntanos un poco más de Mine Ay, pues Mine es una mujer con un corazón sote de verdad Con un corazón sote Es una mamá Que no es soltera, pero pues va a terminar siendo una mamá soltera No, y que de repente hay cuernos aquí, familia Hay ideas arraigadas Sí, me los montan bien feo Bien feo No sean así, familia ¿Qué es esto? No, no, no No, y que de repente justamente lo que pasa es que también te quieren salir de ahí Pero hay familias que todavía tienen este pensamiento muy tradicional No voy a arraigar Ay, sí Bueno, es que México es tradicionalista Y todavía hay muchas familias en donde tienen estos pensamientos De que si te casas no te puedes divorciar De la edad media básicamente Sí, no ¿Y qué opinas de eso? ¿Qué tiene que cambiar en la personalidad, en el pensamiento del mexicano? ¿Qué vas a decir? Creo que ya estamos evolucionando las nuevas generaciones con esos pensamientos En el que si no eres feliz está bien que te cases y que lo intentes y todo Pero si de repente ya no están creciendo para el mismo lado Pues ya es momento de que se separen O sea, ¿para qué vivir un infierno? Pero hay gente que dice que es por los medios digitales que tal vez ya se está globalizando más El pensamiento del mundo Pero también tú vas a los pueblos, a provincia Sí, ellos siguen pensando Ellos siguen siendo tradicionalistas De que se tienen que casar, tener hijos y hasta la muerte ¿Y qué tal si eso es lo que no quieres? Digo, a veces como mujer eso no quieres No te quieres casar, no quieres tener hijos ¿Pero qué tal si ahorita hay más problemas que antes? Si tal vez ese modo de pensar te protegía ¿Tú crees que eso te protegía? ¿No te estoy preguntando? ¿Qué opinas? La verdad es que no, yo creo que no Siento que ahorita ya hay más liberación Más apertura En el que de todas maneras te vas de tu pueblo, vienes a la ciudad Y puedes seguir siendo, ¿me explico? ¿Crees que se tiene que balancear o que tiene que hacer la apertura ahora sí que de golpe? Yo creo que se debería de balancear el pensamiento O sea, si apoyarlo como en este capítulo mi mamá me apoya Y me dice, te vas a casar, tenemos a tu hijo, nosotros te protegemos, eso Pero en el momento en el que le digo, mamá, me están súper poniendo el cuerno Es decir, ok, respétate, quiérete, vas a separarte Pero eso no pasa, ¿verdad? Pero tiene que pasar, familia, ya he dicho Es por eso que los invitamos a que no se pierdan este capítulo Porque el pensamiento tiene que ser más abierto y respetuoso Sí, y evolucionado Y evolucionado, familia Y bueno, mi Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros Sabes que te amamos en esta producción, cara Ay, yo los amo más Familia, los queremos aquí, en el café más famoso de... De México Adiós 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 Adiós